La polémica por personas vacunadas sin pertenecer a los grupos preferenciales también se ha dado en unos pocos funcionarios del municipio del Cantón Morona. El alcalde Franklin Galarza Guzmán, en una rueda de prensa, explicó que la autoridad de salud local nunca coordinó con él sobre el listado de personas a vacunarse. La semana pasada tuve una llamada de cortesía del doctor Enrique Carvajal, gerente del hospital provincial de Macas. Y me dijo alcalde, prepare la lista de los trabajadores de la primera línea, que es muy probable que en los próximos días lo soliciten ese listado para que puedan ser vacunados. Yo dije, claro, pedí a la dirección correspondiente que prepare la información y yo más, sin embargo, estaba esperando que ya se haga oficial el comunicado del Distrito de Salud para que nos solicite oficialmente ese listado y poderlos entregar. Pues causa sorpresa que en la pandemia hemos manejado muy buenos niveles de coordinación con las autoridades, pero ahora algo está sucediendo que no hay esa comunicación directa entre la máxima autoridad del Distrito de Salud y el alcalde de la ciudad y del Cantón para que, así sea por teléfono o así sea por WhatsApp, pero que nos solicite a quien corresponde al representante de la institución. No lo considero aún así. Yo he puesto un reclamo al señor gobernador, con él conversamos ayer y verificamos cómo se dieron las cosas. Estamos en investigación, pero de la información que tenemos al momento es que la persona responsable del Distrito de Salud llamó o mandó un mensaje a un funcionario del gobierno municipal, no tengo hasta el momento la certeza al 100% porque todavía no nos entregan la documentación, pero por WhatsApp es que como pidieron y así es como se fue el listado, por WhatsApp es como pidieron que se verifique, que se valide y que se apruebe, pero el que menos se enteró de esto o el que al último se enteró cuando ya se estaban vacunando es el alcalde del Cantón Morona y no se trata de vacunas de nuestros mascotas ni una campaña cualquiera, se trata de vacunar a las personas, a quienes en realidad por la política institucional, por política del Ministerio de Salud deberían ser vacunados y mucho más cuando nos hemos visto como país envueltos en escándalos de que permiten y facultan vestirse de médicos, suplantar nombres o poner en la lista a los familiares de las autoridades de la salud. Hay personas que dicen que estoy incómodo, estoy molesto porque no me han pedido a mí para yo poner a mis buenos amigos o a mis mejores amigos o compañeros, qué absurdo, ¿no? Yo lo que he querido es que se hagan las cosas bien, que finalmente se vacunen quienes tengan que vacunarse. Pero bueno, las cosas están dadas, se han vacunado 29 funcionarios del gobierno municipal del Cantón Morona, sí, 25 que son de la primera línea y 4 funcionarios que ocupan cargos administrativos que no están necesariamente en la primera línea. ¿Qué necesitan ser vacunados? Sí, como las personas de la tercera edad, como las personas que están en los sectores vulnerables, como las demás personas que están en la primera línea de las demás instituciones. Y por eso, y con esta experiencia, yo, como representante del Cantón, no solicito, yo exijo, yo exijo que la directora del Distrito de Salud, sí, que la directora del Distrito de Salud, primero, guarde la correlación y la consideración que nos merecemos a nivel de jefes institucionales, aunque no estemos muy de acuerdo, pero es así como se debe manejar la emergencia sanitaria y mucho más cuando se trata de la vacunación. Yo exijo que a todos los trabajadores de las demás instituciones que están en primera línea, se los haga el requerimiento a nivel institucional y que sea el jefe institucional la máxima autoridad, la que se responsabilice de ese listado para que vayan o procedan con la vacunación. Este delicado asunto derivará en sanciones y desvinculaciones, anticipó. Acá dentro de la institución estamos tomando cartas en el asunto, he pedido al director de Talento Humano que haga la investigación correspondiente, y vamos a sancionar en algunos casos y en otros casos a desvincular de la institución, con mucha pena, tengo que decirlo, porque han trabajado mucho en esta pandemia. Sin embargo, este tipo de errores ha generado contratiempos, no afuera, no solo en la opinión pública, que es bastante, sino a nivel del resto de personal que sí está en la primera línea. Y me refiero directamente, sí, a quienes no fueron vacunados en esta etapa, a los policías municipales, a los guardias, a los que están trabajando en el camal, a los que están trabajando en los mercados, a quienes atienden aquí en las ventanillas, en recaudaciones, están en la primera línea. Quienes sí fueron vacunados en esta ocasión son las personas que están dedicadas al barrio de calles, a la recolección de desechos sólidos, a quienes trabajan en el relleno sanitario, y a quienes prestan los servicios para la empresa recolectora de desechos. Aquí hay un abuso de confianza, continuó la autoridad municipal. He puesto una carta dirigida a la directora del Distrito de Salud, a la autora Teresa Altamirano, con copia al señor gobernador, y con copia al gerente zonal, porque eso se tiene que aclarar, o sea, se tiene que definir con claridad cómo son los crecimientos. Se tiene que definir, porque nos dicen, ahí está en el IN, nos revisen el IN. ¿Cómo es esto? O sea, en el IN está la base. No, alguien filtró esta información. Pero no es suficiente. Un abuso de confianza, ¿sí? O cómo más le puedo llamar, alguien que hace solito las cosas. Sí, ellos hacen la lista, mandan para una trabajadora de la salud, ella le dice, dame verificando, ver si está bien. Sí, sí, ponle un hito más, ponle otro hito más, ya está bien. Y uno se viene a enterar después que ya todos están vacunados. Perdónenme, eso no quería que suceda en mi ciudad. Y yo sí rechazo las versiones dadas desde el Distrito de Salud. Que yo estoy pidiendo para yo poner a mis amigos. Oiga, no hemos demostrado suficientemente la frontalidad, la transparencia con la que hemos manejado la emergencia sanitaria. Ustedes saben, han estado con nosotros en momentos duros y críticos. Ahí hemos estado en la primera línea. Ahí hemos estado. ¿Por qué ahí se coordinaron con nosotros? Y ahora que es un tema tan delicado de vacunar a las personas, ya no quieren coordinar con la autoridad. Pues van a tener que soportar. Sobre la deuda que mantiene el Ministerio de Finanzas con los municipios y que hay un ofrecimiento de pagar por lo menos una parte, dijo que los candidatos a la segunda vuelta reconocen este pendiente. Los dos candidatos presidenciales han reconocido esta deuda y han expresado en una reunión que tuvimos el día miércoles 10 de marzo en el Suiz Hotel. Reconocieron que esa deuda existe y que estarían pagando en los próximos 100 días en el un caso y en el otro caso con facilidades de pago. El alcalde también se refirió a la décima cumbre amazónica que será este viernes en la ciudad de Macas. Es un privilegio que Macas sea la sede de la próxima, de la décima cumbre regional amazónica de los consejos provinciales a realizarse en nuestra querida ciudad. Pasado mañana, viernes 19 de marzo, pues desde ya expresamos la más cordial bienvenida a todas las delegaciones de prefectos, alcaldes y presidentes de las juntas parroquiales de la Amazonía ecuatoriana, de los demás líderes y dirigentes sociales, gremiales, invitados. En esta cumbre se insistirá en la creación de la universidad amazónica, dijo el alcalde. La administración anterior entregó alrededor de 7 hectáreas y ahora estamos dispuestos a entregar 6 hectáreas, que es el remanente, más las instalaciones del polideportivo, que dicho sea de paso, eso no es del municipio, eso es de la Secretaría del Deporte, pero que bajo un convenio, y lo estamos administrando, bajo un comodato, pero que bien, se debe precisar que son bienes públicos, que deben estar al buen uso, al buen recaudo de la comunidad. Así que hay todas las facilidades. Hemos planteado al señor prefecto y a los alcaldes, y lo queremos hacer en los próximos días, que pongamos un capital semilla, es decir, una asignación presupuestaria, puede ser de 50 mil, de 100 mil, de 200 mil, dependiendo de nuestras posibilidades, con el señor prefecto y los alcaldes, y ojalá también las juntas parroquiales de la provincia de Morona, Santiago, más del fondo común, el capital semilla del fondo común, pues empezar a soñar con ese proyecto, que creo que no será una cifra menor a 70 millones de dólares. Miguel Alfonso Parra, ¡exprésate Morona, Santiago!